No, para mí es todo un honor estar aquí. La verdad es que es muy agradable ver trabajar a toda esta gente y con un director maravilloso, con un ayudante de dirección maravillosa, guapísima, estupenda. Pero no, no, para mí es todo un honor porque a mí, ¿quién me va a decir que yo iba a estar aquí en la abadía trabajando? Pues para mí es, pues, un objetivo cumplido, ¿no? Y gratamente. Adiós. Os quiero. Muchas gracias por todo.